hola qué tal cómo estás en este vídeo te enseñaré un tutorial muy básico de cómo cerrar sesión en gmail en el celular de la manera más fácil y sencilla de esta forma vas a quitar el acceso de tu cuenta a cualquier teléfono que hayas iniciado sesión te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo así que antes de empezar no olvides de compartir y dejar tu like me ayudarías mucho para cerrar sesión en gmail en el celular el proceso es súper sencillo para esto ingresas los ajustes del teléfono dentro de los ajustes buscas el apartado de nube y cuenta puede que lo encuentres simplemente como cuenta al ingresar tienes que presionar donde dice administrar cuenta dentro de aquí te van a salir todas las cuentas que tienes vinculada en el teléfono en mi caso sólo tengo esta cuenta de gmail simplemente selecciona la cuenta de correo que quiere cerrar sesión una vez las selecciones te va a salir un botón para eliminar la cuenta algo que debes saber es que si cierras sesión en gmail también está cerrando sesión en los otros servicios de google como google drive google play y los demás servicios de google una vez presiones en el botón te saldrá una pequeña ventana con la confirmación cabe señalar que no estás eliminando tu correo electrónico simplemente lo estás eliminando o quitando del teléfono una vez confirmes ya habrá cerrado sesión en tu cuenta de gmail para verificar o ingresar a la aplicación puede que al cerrar sesión aún se siga mostrando algunos correos que ya tenías en la bandeja de entrada de antes de quitar la cuenta ahora te mostraré cómo se quita esto pero antes para verificar que la cuenta se ha quitado correctamente si presionas en el icono que está en la parte superior derecha te puedes fijar que ya no hay ninguna cuenta asociada ahora para quitar estos correos que quedaron de antes de quitar la cuenta lo mejor sería quitar los datos que hayan quedado guardado en la aplicación para esto ve de nuevo a los ajustes del teléfono luego ingresas al apartado de aplicaciones y aquí tienes que buscar la aplicación de gmail una vez la encuentres ingresas y te vas a la opción que dice almacenamiento ahora tienes que presionar donde dice borrar datos te saldrá esta pequeña ventana donde te avisa que los datos de la aplicación se van a borrar permanentemente incluido todos los archivos ajuste de cuenta base de datos y más así que si estás seguro presionas en aceptar ahora si vuelvo a ingresar a la aplicación de gmail puedes ver que ya no me salen los correos que se habían quedado guardado en la aplicación con esto hemos cerrado sesión te van a salir todo de nuevo donde tienes que añadir una dirección de correo para ingresar con esto te he enseñado cómo cerrar sesión en gmail en el celular espero que te haya gustado si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego un saludo Gracias por ver el video.